Buenas noches señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a una edición más de Macho Salfa. Hoy estoy engalanado, cada vez este programa se llena más de gente atrás de cámara. Ya vamos a poner ahí un espacio. Butaca, vamos a poner atrás porque se está llenando hoy en el set. Bueno, le puedo dar la bienvenida primero a todos ustedes, Helmi Portillo, Oscarito Quintero, Sana Distancia, ¿qué tal, cómo están? Pues fíjate que estoy tranquilo ya que este fin de semana vamos a tener algo muy cachondo, muy bueno para muchos. ¿Venís cachondo vos? Venimos cachondo, porque lo que miramos ahí, que te miramos a vos trabajar y que te esforzaste arduamente para tener, que te esforzaste arduamente para coger. ¿Vera Carlos esforzarse y te pone cachondo? Es que ese es el problema, es coger la muchachita que pone al final del programa. Dejen de mirar, es que ustedes ese es el problema que es la mentalidad, y ustedes están más allá. Y ya saben, como somos, tenés que ponerte. No puedo, déjenme terminar. Hoy viene muy preocupante el señor. Detrás de cámara pues le damos la bienvenida siempre a este equipo que nosotros tenemos, una bola de vagos que trabajan aquí, tremendo. Bueno, está Andy, está Marquito, está Brian, y hoy se vino, se vino, el hermano gemelo de Kanye West. No. Se vino un hombre que lo que no conoce son límites. Limitless. Sí, un hombre que está apoderándose de la industria musical de este país, ustedes no han dado cuenta, y lo van a conocer después. Y algo que no conoce es la dieta también, porque está peligroso ahí, las camisas, ¿cómo le quedan? El gran Swami Eden, el terror de las mujeres casadas. Y es que le quitan los maridos a las mujeres. Pregunto, pregunto, no, yo simplemente pregunto. No, 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 perdón, perdón. Y adentro de dirección de cámara, pues ahí están todos. Le vamos a hablar, ¿quién tiene micrófono detrás de cámara? Nada, Marquito. Marquito Heister. Vamos a empezar a hablar, muchachos, hoy sobre cómo o cuál es la forma correcta en la que un alfa, un macho alfa demuestra sus sentimientos hacia su pareja. ¿Cuál es la forma en la que un hombre demuestra que está hasta los breques, que está enamorado? ¿Puede o no hacerlo? ¿Es un error o no es un error demostrarle a una mujer que estás ahí pegado? O, en su defecto, el macho alfa nunca se enamora. Hoy agradecemos también la presencia de la bolita que anda tomando fotografías aquí. No, no, si ya el presupuesto de la planilla de machos alfa, te aseguro que está alto. Ahorita andamos. Ganan mate los que ganan hijos del gobierno. En la otra semana hacemos un viaje espacial. Ya mandamos nuestro primer satélite al cielo. A ver, Germi Portillo, ¿debe un hombre enamorarse o cómo empieza esto? ¿Es un error o no es un error enamorarse? ¿Primeramente? Primeramente te digo que es un error enamorarse. Porque siempre terminás pagando las del pacto. Si te enamoras al principio, después ella te va a tratar y te va a utilizar de una manera, te va a hacer tu títera después. Y por eso te digo, no se enamore. Ay, purecito, no se ha enamorado. Por eso es tan amargado el señor. Fíjate, yo digo que sí. Si hay que enamorarse, lo que no hay que hacer es embobarse. O en otras palabras. O sea, enamorarse si esas cosas no las puede hacer pagar para mí. Es que ese es el asunto. El asunto es que hay que aprender a hacer eso. O sea, una cosa es enamorarse y otra es apendearse. Son dos cosas muy diferentes. Claro. Que obviamente muchos dicen, ah, que no se puede. Si se puede, papá. El asunto que ustedes no pueden es otro asunto. Vamos a ver, Marquito. ¿Usted tiene el micrófono? Marquito, sí. ¿Está usted enamorado de esa mujer con la que se despierta todos los días, Marquito? Pues. No, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Te hago eso ahorita, Marquito? Yo quiero que la gente sepa qué fue lo que ocurrió. Marquito suspiró. Sí. Pensó, se acomodó la mascarilla y dijo, bueno. Me vas a meter a problemas, Carlos. La verdad que sí, ya cuando uno tiene una pareja y ya tiene familia, creo que como que ya se establece. Sí, pero ¿está enamorado? ¿Siente usted que esa mujer es su vida? Es la persona con la que un macho, alfa, ya indefinido, decide estar y tiene que dar todo. Pero ¿usted siente que esa mujer es la razón de su ser? No te quiere cuando estás enamorado de una persona. Sería mentioso porque siempre hay opciones, que de repente uno mira y... ¡Opale! O sea, un par de heladas de Helmy Portillo en este programa. Ya sabes, ayer cobramos. Yo lo voy a invitar un par de heladas. Vamos a ir a aquel lugar donde dijo Dennis. Ahí, ahí, play. Play. A ver, vamos a ver. Pasad el micrófono a Miguelito. Otro que pertenece al equipo de los casados, a los que ya le pusieron dueña al pisto. Vaya. Ah, ahí está. Ya lo llamó la mujer. Miguel, ¿vos te sentís enamorado de tu esposa? O sea, hasta los breques. Sé en serio y contesta con la verdad. No, creo que no. No, siempre es... ¿Cómo te explico? Seguir un equilibrio donde la querés, estás como que fascinado. Pero no entregado. No entregado al 100. A juntar una caja para Miguel y... No, bueno. No por andar haciendo cosas malas, sino que es un sentimiento que yo creo que no... Yo enamorarse creo que de la mamá. Porque es el amor puro que vos desde niño vas creciendo y vas haciendo. Espérate, espérate. Ahí está preocupante porque a Freud le gustó esa frase que dijiste. ¿De qué? Ok. Ojo con la frase enamorarse de la mamá porque en la psicología... Es que es diferente amor el que vos pensás. Sí, pero es que mira, hay que aprender algo. Juventud de ahora, jodido. Espérate, espérate. Hay varios tipos de amor. Está el amor filial, que es el que sentís por tus padres y tus hermanos. Y está el amor platónico y el amor romántico. El amor romántico es el que estamos tratando el día de hoy. No, pero Miguel se refiere a enamorarte de tu mamá. O sea, que el amor desmedido que vos entregás es a tu mamá. Correcto, correcto. El amor filial. Y el que sigo, llorarías. Andy, eso. Andy, vos, a tu corte da, ¿crees vos que un hombre se debe enamorar? Mira, mira, mira cómo mi pupilo responde. Fíjate que siempre he pensado que enamorarse de tontos porque... Híjole, has dejado solo a Oscar Quintero hoy. Tomás decisiones que no tienes que tomar. O sea, no pensás bien las cosas cuando estás enamorado. Pero te has enamorado en algún momento, Andy, donde vos atempeñaste la chancleta verde, aquella con la que venías aquí y que después te regalaron unos tenis. Creo que todo el mundo se equivoca y entonces sí, sí lo he hecho. Es que ese, cuando vos te enamoras, como dice este, enamorarse no es hacerla de tonto. No, enamorarte te aseguro que te embrocas así como pajarito, ¿ves? Pero aquí, mira, yo tengo una concepción. Espérame, espérame, que ya, yo miro que ya está agarrando vuelo aquel que dijimos, vení, Soami, antes de que te vayas, contestanos la pregunta porque sabemos que sos un empresario ocupado, un hombre pues que tiene que ir ahí a estar ubicando carros ahí en la calle. Contanos, Soami, ¿vos crees que es un error o no es un error enamorarse? Vos crees un hombre que, ¿cuántos hijos tenés, cuántos hijos tenés, Soami? Tres hijos tenés, ¿cuántos? ¿Con cuántas mujeres? Dos. ¿Con hombres qué? ¿Dónde pone el ojo pone la bala? Literal. ¿Es un error o no es un error enamorarse, Soami? Pues mira, enamorarse es necesario. Es parte de la vida. Sí, para aprender. Si nunca te has enamorado, no vas a aprender de la vida. Porque siempre vas a vivir ahí en las nubes pensando que esto es bonito. Que te va a llegar tu princesa. Es necesario tropezar. Es necesario tropezar para saberse levantar. Exacto. Y no volverte a enamorar. Fíjate que fue la mejor respuesta de la marita, fíjate. Bueno, ahí está. Y lo está diciendo un hombre que no tiene un pelo de tonto. Lo está diciendo Soami. Un hombre que él es... Y ha sido jugado. ¿Qué es lo que iba a decir, Juan? Diga, Marroco. No le vas a preguntar. ¿Qué me olvidó? Ah, bueno. Ya, dale. Marroco. Brian Caballero. Otro que se ha integrado a los comentarios de este programa. Y que, pues, nos ha dejado ver que es un hombre maduro. Pero también es un poco loco. O sea... ¿Loca o loco? No, 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 no. Ha tenido un equilibrio. Yo no estoy poniendo mal en nadie. ¿Qué opinas vos, Brian? El que se enamora, pierde. Ahí está. Sí, bien. Esa es la frase, Oscar Quintero. El que se enamora, pierde. El que se enamora en la relación es el que va a estar siempre como que dando... Todo. Todo. Y la otra persona no lo va a estar... Cabal. Ah, este lo tengo aquí. Se aprovecha. Es que te voy a decir. El asunto es el siguiente. La gente que se conoce no se han enamorado, se han embobado, se han enculado, se han entragado, como es en Colombia. Fíjate que yo... Entonces, ¿eso no es enamorarse? No. Yo hasta casi me caso dos veces. ¿Sí? ¿Con la misma o con la misma? No, con diferente. Ajá. Él me conoció a la primera. Casi te casaron. ¿A las dos conocí? ¿A las dos conoció? A las dos conocí. Y la primera me iba a buscar hasta al trabajo. Sí. Y te aseguro que comía la parte de nosotros. Sí. Y nos llevaba regalitos para llegar a... ¿En serio te ibas a casar? Sí. Sí. ¿La pensaste? ¿Te cruzó con la mente? Sí, iba a ser el poder de la otra. ¿Voy a ser el poder? No, con razón. Nos salió la otra. Pero entonces, el casarte es una muestra de que estás muy enamorado. Sí, ¿por qué? Pregunto esto porque Miguelito es casado y dijo que no, que él tenía un equilibrio. Marquito, pues no quiso decir nada, pero le dio mucha vuelta a la pregunta. Y a ti, es que hay personas que se casan por dos cosas. O por compromiso, o por amor. Ajá. ¿Vos cuando te casaste? Te lo pregunto. Y diciendo la verdad. ¿Con el corazón en la mano? Mira, con el corazón en la mano. ¿El celular? La mano está en el lado izquierdo, muchachos. Acá está el corazón. Ah, vaya. Ah, vaya. Ok. ¿Te casaste vos? ¿Realmente enamorado? ¿O solo te casaste porque querías meter aquello que te conté? Mira, es que ese no es el problema. Lo que dice Farruko. Farruko, yo me casé por el bien de los tres. Ah, entonces pues ya te habías comido el pastel. Sí, antes de la luna de miel. Ya me había comido la miel. Entonces no fue por amor. Si te hubieran dado la opción a vos de casarte, hubieras dicho que eso. No me caso. No. No me caso. Pero. ¿Pero te llegaste a enamorar de tu esposa? Fíjate que sí. Llegué a enamorarme. Pero ese fue el problema, haberme enamorado. Después hubo un momento donde yo me sentí tan... Uno de hombre, se siente tan indefenso en ese momento que de repente la mujer te hace y te deshace como ella quiera. Te agarra como trampo viejo. Así es, ni más ni menos. Y bastante viejo viniendo. No, yo te voy a decir. Mi papá hubo un momento donde me dijo, un consejo que me dijo mi papá y es muy cierto. Hijo, dos meses y usted se está librando de ese dolor. Es un dolor feo que pega acá cuando ves el rechazo y el trato de eso. Para los que no se han enamorado y como vos, ¿por qué no te has enamorado? Yo no me enamorado. Te aseguro que es un dolorcito, mijo, que es horrible. No, los dolores del corazón son feos. Son horribles. Y te voy a decir que en ese momento cuando me dejó dos meses, yo dije, le voy a echar ganas. Espérate, tráele una botella a ese muchacho. Nos vamos a ir a pausa comercial. Al regresar vamos a seguir hablando de este tema. Interesante la perspectiva que lanzó Brian ahí. ¿Te casas o no te casas por amor? ¿Te casas por qué? Porque tenés rigido de vivir en pareja, por el beneficio de los tres, como dijo Helmi. ¿Qué es lo que hay detrás del matrimonio? Le vamos a preguntar a los casados por qué se casaron. Y a los que no están casados, sí se casarían. Al regresar de la pausa comercial. Antes de irnos a pausa comercial estábamos hablando. Sobre si te casas o no te casas por amor. El amor puede ser una motivación cuando un macho alfa está realmente enamorado. Vamos a preguntarle a los casados de este equipo, de esta manada. Helmi ya dijo que por el beneficio de los tres se casó. Se abrió ahí la honestidad y dijo fue porque estaba la muchacha en Barcelona. Y fíjate que no, como vos decís que por querer, ahora para estos tiempos ya no ocupas estar casado para darle duro a eso, a darle mecha suelta a esa vaina. Dale, el problema es de los errores que a veces uno comete que llega a aprender. Vamos a ver, Miguel. ¿Vos cuando te casaste, te casaste por amor o por qué te casaste? Fíjate que sí, sí hay un cariño, hay un respeto por esa persona, pero yo creo que es tanto lo que te meten en tu casa como que es un principio que si vas a estar en un hogar con una mujer, te tienen que casar. Ajá. Entonces ya es como que en tu mente ya es como una regla para vivir con esa persona. Para hacer las cosas bien, como dicen. Para hacer las cosas bien, exacto. Ahí está. Entonces, bueno, vos fuiste por el beneficio de los tres, Miguel, es por llevar las cosas en orden como deberían de ser. Marquito, usted cuando se casó, ¿se casó por amor o se casó por qué razón? Por ambas partes, Carlito, porque comparto lo de Helmi, que de repente ya hay una tercera persona, entonces hay que tomar la responsabilidad. Después ya con un macho alfa, para mí no puede andar dejando como que machitos ahí. Regados. Regados, o sea, eso es tomar la decisión y ya, aunque no vayamos. Por formalizarse. Formalizarse correctamente. Sí, porque ese es el otro que iba a decir. Bueno. Muchas personas se casan por la estabilidad, por seguir el orden social. Ahora, vamos, espérame, espérame, pájale el micrófono a Brian ahorita, pájale el micrófono a Brian ahorita, que Brian estuvo en hogar sin haberse casado. Y casi se casa dos veces. Y casi se casa dos veces. Entonces, Brian, ¿cuál fue la diferencia ahí? ¿Qué te motivó a decirle a la muchacha? A usted, ¿y por qué no nos vamos a vivir juntos? Porque no es lo mismo estar de novios y convivir juntos, que cuando ya convives con ellos, que te molesta una cosa y la otra, ya vas viendo, no, este no es el futuro que yo quiero. Mejor me separo ahorita, que no tengo compromisos, no tengo hijos, no tengo nada. Y no me ando casando por beneficio de los 30. Fíjate, yo podría sonar muy moderno, pero yo creo que es lo mejor. Sí, en parte sí. Yo creo que al final es mejor, vivamos juntos, miremos a ver si funciona, si a vos ni a mí nos gusta cómo nos llevamos bien emparejadas, nos vamos. Pero si funciona, nos casamos. Es como ver el tráiler de la película. Claro, claro, hay una probadita porque hay gente que se casa. Yo tengo amigos que se han casado y les ha ido mal. Ahora sí, vamos con Andy. Andy, ¿vos en tus planes está casarte o está, no sé, a machinarte, juntarte, vivir en unión libre? ¿Y en términos bien de dos? ¿Cómo está? Fíjate que yo pienso que las personas se casan por presión social, por lo que la gente, no, que ya llevan dos años de novios, que casarte. A muchacharte le pasa 30 años, casarte. Exacto, yo creo que es más por los que nos han inculcado que nos casamos que porque uno que... Que es correcto, que es lo que se busca. Exacto, fíjate que por estabilidad y por tener hijos y todo eso, sí, yo creo que sí, se puede casar. ¿Crees vos? ¿Y vos? ¿Qué opinas? Mira, yo si yo me llevo a casar es porque la verdad sí quiero a esa persona y estoy enamorado. Ojo, esto no significa que yo esté planeando casarme, porque la verdad yo tengo que decirlo. Yo no me veo como una persona casada en su momento, pero si algún día me caso va a ser porque de verdad esa persona es la que yo estoy enamorado. ¿Vos considerás entonces que te casarías porque esa mujer es la que te vuelve loco? Ya, ahí, te fuiste. Ahora. Pero, ojo, yo no sé a muchos de ustedes, pero yo no me veo casado en un futuro. Bueno. Es que esa es la diferencia. Ahora, espérame, nos fuimos al matrimonio, pero hablemos. ¿Cómo un hombre, Helmi, vos desde tu postura, le demostra un... Es que vos ya te casaste y te fue mal. Espérate, pero vamos a irnos más atrás. Si te hubiera ido bien, hubieras pensado diferente. Vamos a irnos más atrás, vamos a irnos más atrás. Cuando andas cortejando a una mujer, ¿cómo le demostras vos tus sentimientos? Si vos ya decís, uy, aquí yo me estoy enamorando, pero no es tu novia, vos la andas cortejando, cambian mensajes, salen de vez en cuando. En la etapa uno, en la etapa uno. Y vos empezás a sentir, uy, esta mujer, aquí me voy a clavar, aquí me voy a clavar. Pues mira, cuando ella te corresponde a todos los mensajes o detalles que vos haces, cuando ella es muy gentil en esos momentos. No, pero vos, ¿cómo le demostras a ella vos? ¿Lo demostras o no lo demostras? Lo demostras o no lo demostras. Cada cuando llega uno no tiene que llegar con cara de perro, sino que siempre con gentileza, demostras con palabras bonitas, con elegancia, con algo que a ella, o empezás a ver qué es lo que le gusta a ella para hacerlo lo mejor posible ante ella. ¿Qué ha sido lo más romántico que has hecho vos por una mujer, Jeremy Portillo? Lo más romántico. Que vos digas, ah, aquí si yo me pulí. Pues mira, pues llevarle mariachis. Que una vez a alguien en tele dicen ahí, Hincado. No, eso no sé. Eso no, eso no, eso es para pedir disculpas. Pero Hincado no. No, 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 entonces no. Hincado estaba pero con las hermanas de ellos, ¿me entiendes? Espérate. Perdón, Sama. No se podía decir, ¿verdad? Entonces, ¿me estás confirmando esta historia de la televisión Hincado? Ah. ¿Me la estás confirmando? Hincado. Pero me la estás confirmando, me la negaste en un programa acá hace como cinco semanas. No pedí, enamorado, es que estás, escúchame. Espérate, no, 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 escúchame la pregunta. ¿Me estás confirmando que te hincaste en televisión? No, no, Min, ¿qué? Yo oí ese programa. Por perdón. Oye, aquel, si no habías nacido, papá. Oílo, oílo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no mirabas esos programas vos? Vaya, mira. Bueno, oye, volvemos al tema. ¿Qué es lo más romántico que has hecho? ¿Lo más romántico? Pues, te digo, llevarle mariachi, regalos y detalles a la mamá de mí. Sí. ¿Sí? A ver, Oscar. No, no, decilo, lo que dice acá adentro. Bueno, vos me estás diciendo que lo digas. Dicen que sacar un préstamo. Ah. Eso es romántico. Dicen que es lo más romántico. Ah, que no sean tantos. Mira, sigan escuchando. Sigan apoyando botones, que es lo único que saben hacer. Que después le echan culpa al tricaster, que es el trabó. Bueno. Se va. Opa, zafa. ¿Qué? ¿Qué dice Piolín? Dice Piolín que ¿por qué la agarrás con él? Si él no ha dicho nada contra vos. No, yo no. Yo tiré la pedrada. Vaya, vamos a ver. Oscar Quintero, ¿qué es lo más romántico que has hecho vos? Lo que vos decís, a mi corte, yo a esta cipota le llené la cama de Luntela. No sé, por decir una cosa. Mira, yo soy, no, la verdad es que estoy pensando, y creo que lo más romántico que he llegado a ser, quizás componer una canción. Hasta ahí. Tampoco mucho. Y ni letra tenía. Y ni letra tenía, solo eran acordes. Entonces, la verdad, hasta ahí. Vaya. No, calmate. Como nada. Vamos a ver, ¿quién tiene el micrófono? Brian, vos, ¿qué es lo más romántico que has hecho? Lo más romántico fue cuando le di el anillo de compromiso, que le llevé violinista, le llevé toda la familia, le hice video. Híjole, hijo la guayaba. Y eso. Pero, pero, y con el anillo, ¿qué onda? ¿Qué prosiguió? Ahí te lo regresó. Ah, no, yo lo tengo. Ahí lo vendo para quien lo ocupe. Vendés el anillo, vos. Sí. Bueno, ahí para la gente, ¿verdad? Vendés el anillo. Si usted necesita, pues ahí le vamos a dar las redes del más adelante. A ver, Miguel, vos, que aunque pareces un hombre tosco, un hombre serio, un hombre que no, pues se doblega ante las mieles del romanticismo, ¿qué es lo más romántico que has hecho? Fíjate que en serio sí fue algo bien cursi. Ah, sí. Me vestí de Gasparilla. Llenar, llenar la cama, llena de rosas, pero solo los pétalos. Pétalos. Con la fecha del aniversario. Sí, porque le tiene los tallos, olvídate que me va a costar de ahí. En medio de aquel espinero, ni lo quiera Dios. Pero con la fecha del aniversario y un corazón en medio. ¡Ay, gordo! No hiciste el caminito. A ver, Marquito. Te faltó, te faltó el caminito de flores de pétalos de rosas, entonces. ¿Te han hecho el caminito de pétalos ahora? No. Marquito, ¿qué es lo más romántico que vos has hecho? Llevarla a comer pollo frito. No, la verdad que yo no voy a detallista, Carlos. ¡Nada! Créeme, créeme que no. O sea, estoy pensando que de repente puedo hacer algo por aquí. Pero ni un número de la lotería aquella que compra a usted le ha regalado a ella. Lo básico es que tal vez comprar un par de chocolates, pero de lo contrario hacer como espectáculo o un show, no. ¡Nada! Nada. Sería mentiroso. ¿Y los chocolates para esto, Marquito? Un hombre, un hombre de ellos. Nunca le ha llevado mariachi a Sudóvia. Te está diciendo que nada. Nada. No, nada. Inténtelo. Pero ni de aquellos piratas que vendían que costaban 20 pesos con lo mejor de la bachata. A ver, vaya, Suami, contanos vos que te iba y te regresaste. Entonces, ¿qué serías, Suami, lo más romántico que este bombón de chocolate le ha dado a esas féminas que han deseado comérselo? ¿Estás pensando? Pues mira, yo una vez le llevé rosas al trabajo. Suba un poquito más el micrófono. Le llevé rosas al trabajo de lo que hice. ¿Eso fue todo? Sí. ¿Y ella en qué trabajaba? En una farmacia. ¿En una farmacia? Pero llegó con las rosas así nomás o no sé, hizo algo más misterioso. Pero no estaba lloviendo ese día. Para que cantaras. Y yo te esperaba. Y yo te quedé que sí estaba lloviendo. Ah, sí. Sí estaba lloviendo. Ahora, vamos a ver. Ya Braven dijo que el anillo, Suami las rosas, Miguelito que pétalo. Cama. Pues Marquito dice que nada. Andy, vos que sos el pequeño. ¿Qué es lo más romántico que a tu cor te da, has hecho por una mujer? ¿Estás pensando? Mira, viejo. Ese día gasté. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ya cuando un hombre dice, ese día gasté. Es el arrepentimiento puro. Sí fui, pero, peng. Sí fui. Sí. Sí fui, peng. Porque, ¿cómo gasté? Fue una cena, viejo. Fue una cena. Pero llegué a la casa. Llegué con un arreglo grandísimo, viejo. Dejo de dos mil bolas. Por ahí. Llego, bien vestidos los dos. Uno de los mejores restaurantes de aquí, de aquí de San Pedro Sula. Mil quinientos dos mil bolas. Merenderos marides. No, no. Estamos hablando de que invertiste en la comida. Mirá, aquí, mirá, Highline. La factura de la comida fue más de mil quinientos. Ponele que solo en la comida fueron cinco mil pesos. ¿Qué? Sí. Oíme, ¿qué comiste? No, es que nada, postre y todo, todo, todo. Puchica, pero... Es para llevar para la familia. Sí, es que... Esperate. Eso creo que fue lo más tonto y romántico que hice. No, tonto. La cena, la cena. Sí, la cena. Pero, pero, ¿qué celebraba? O sea, no, fue una aniversidad de un año, de un año. Pero fue una... ¿Cuánto tiempo duraste con ella después de eso? Después de eso. Creo que seis meses más. Seis meses fue el... Cinco mil bolas fueron los seis meses de renovación. Dios mío. Dios mío. Santísimo. Oíme. Ya no quiero seguir con este tema. Sí, terrible, terrible. Creo yo que cuando te digo... Terrible. Cuando haces la retrospectiva de las cosas que has hecho por amor, sí... Híjole, sí te pega. Bueno, ¿y vos? No, olvidate. Ajá, lo más romántico que has hecho por una mujer. Es que, mira, yo he sido un tonto enamorado, como dicen por ahí. ¿La ves que más ha cantado? No, me olvidé. No, decílo. No, decílo. No, decílo. No, decílo. ¿Qué hemos dicho? Decílo sin miedo y sin mentiras. Mira, no te vamos a juzgar y no nos vamos a reír. Acá lo prometemos. Me dice que nos vamos a ir a pausa comercial. Dirección de Canona. ¡Cuándo regresemos! Cuando regresemos. Cuando regresemos, Carlos nos va a contar. Cuando regresemos, le voy a contar. Yo sí he sido una persona romántica. Una vez, hasta yo, con guitarra en mano fui a la universidad, le hice serenata a ella. Con flores y pancartas y todo. Pero esa no es la más romántica que has hecho. No, no, también. Espérate. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Todos sí nos vamos. Y volvemos. Y volvemos. Y volvemos. Y volvemos. Bien, regresamos de la pausa comercial, señoras y señores. Yo te voy nervioso. Qué ánimo de entrada, como que sabes lo que le toca. ¿Actualizamos a la gente? Mira. Actualizamos. Actualizamos a la gente. Les vamos a comentar. Hoy estamos hablando del tema, ¿Cómo demuestra cariño un macho alfa? Eso prácticamente en lo que es encierro. Ya hablamos de lo más romántico que han hecho. Pero antes de la pausa, Carlos Pineda se comprometió a contarnos la vez más romántica y que más dinero gastó para hacer algo lindo por una familia. Y todavía lo sigue pagando. Mira. Sí. Se paga. Como que la leí. No, ya salí de eso. Pero es cierto. Pero es cierto. Ajá. Ya salí de eso, pero una vez sí. Conta nada. Sí, un detalle que me costó bastante y toqué. Pero conta como fue. Contalo. Por encima. Yo soy una persona bien romántica. Eso sí, debo de admitirlo. Soy un hombre romántico. Entonces, yo soy una persona que, digamos, si yo con mi pareja, en este caso, una vez le regalé un teléfono, un teléfono celular a ella, porque a ella le gustaba mucho tomarse fotos y toda esta onda. Entonces, yo... Terminándose. No te estamos juzgando. Silencio todos. Y entonces, pues, yo ahí era en los tiempos modestos, en los que vos empezabas en el mundo del trabajo y no ganabas aquella barbaridad de billetes, pues. Entonces, yo por ahí me pegué mis hambriadas para poderle comprar un buen teléfono y que ella se pudiera tomar todas las fotos que quisiera. Y se tomó las fotos con el otro. Las tifras. No, espero yo... No, porque sí, ella tenía el teléfono y andaba con otro. Ya después que terminamos, todavía tenía el teléfono. Espero yo el teléfono... Haya durado. No, no, pues, no haya sido testigo de eso porque qué bazuca, ¿no? Qué bazuca eso, pues. Esto es lo que pasa cuando se enamoran. Yo quiero comentar algo que es bastante bueno, es buscar dar regalos que solo los puede usar ella. Porque si pensás en cosas así como celulares o cosas que pueden ser utilizadas en conjunto... Es que mira, cuando vos estás enamorado, por ejemplo... No la pensás. No, es que en mi caso, digamos yo, si ella te dice así como ¡Ay, qué bonito! Ponerle, ¡Ay, cómo me encantan estas pulseras! ¡Qué no sé qué! ¡Qué ha visto! Entonces, pues, andas en la mente ¡Ah, a ella le gustan estas pulseras! ¡O quiere de estas pulseras! Entonces, vos cuando ella viene a cumpleaños o algo, ¿qué pensás vos? Le voy a dar lo que a ella le gusta, ¿no? Pero algunas veces sí son gustos un poco caros los que tienen las mujeres y vos por querértela tirar del todo a las puedo... Te toca... Carlito, gastando 15 mil bolas... Te toca sacar los financiamientos e ir pagando, ¿verdad? ¿Usted nunca le regalaría ropa interior a tu novia? Eh, es cierto. ¿Por qué tiene miedo que se la baje otro? No, fíjate... Espérate, espérate, espérate. No, es cierto. Fíjate que en parte es cierto, pero es que no sé si las mujeres después de que utilizarían la misma ropa que otro man le utilizó... ¿Cómo así? Espérate, espérate. No la armé bien. Si vos le regalas lencería a tu novia y terminás con ella, las mujeres volverían a usar esa lencería con otro. No, yo no sé. Yo no sé. ¿Quién es? Yo no sé. O sea, que si a vos viene tu novia y te regala un boxer o lo te lo vas a poner cuando lo vas a ver a ella. No, hasta que haga hoyo. Es que es lo mismo. No, o sea... La mujer no es que... Mira, es que la mujer le toma más sentimentalismo a ese tipo de cosas. No, pero es que no es que se va a poner un calzuncito ahí y va a decir ay, este me lo puse con Oscar. Lo voy a quitar yo porque me lo bajó Oscar. No. Por favor, Oscar. Pero mira, ve. Lo que sí te voy a pedir es que me contes las buenas noticias que nos tienes con la nueva aplicación que nos facilita la vida a todos. Y así es. Hablando de facilitar las cosas, hablemos de Merchands Key App, la cual es una plataforma muy rápida y segura que te permite hacer envíos, mandados y muchas otras opciones. Rápido, seguro y sobre todo, nada más en las manos tuyas aquí desde tu dispositivo móvil. Merchands Key App, La Ciudad en Dos Manos. Bien, para seguir hablando de todas estas tonteras que uno hace cuando está enamorado. Así se lo dice. Es que si estuviera como la máquina del tiempo y viniera Martin McFly, yo le dijera préstame la que me voy a pegar un patín yo solo. Voy a ir unos cuantos años atrás y le vas a estar tonto. Llegar atrás de tu voz en un pasado y darle... No, pero llegar justo al momento donde estás haciendo la compra y no lo compré. No lo compré, es inútil. No lo compré. Te digo que Brian le va a pegar nostalgia y acordarse cuando le temblaba a la madre. ¿Vos irías al pasado para pegarte tus sopes y decir no compres el anillo de matrimonio? Te costó más de 20 mil bolas esa cosa a lo mejor, va. Confíjate que no me duele porque ahí lo tengo. No, pero ese billete es que no te lo estás gastando vos, pues no lo disfrutaste vos. Pues, uno aprende los errores. No, pues... Pero la pregunta es... ¿Irías al pasado? Espérate, pero has aprendido un chingo entonces. Sí. Pero ¿irías al pasado entonces? Créeme que voy y le digo, ¿eh? Me quiebra la tarjeta. No, totalmente. Es lo que toca. Es lo que toca. Darte ese gran bombazo. A ver, dicen por ahí que a las mujeres lo que más les gusta es que la tratees mal. Entre más mala tratas, más se enamora de vos. Creemos que esta postura debe ser correcta y cuando vos estás ya con tu novia o con tu esposa tenés que ser disimulado, Selmy. Fíjate que es que no en todas se encaja esa situación de tratarlas mal. Porque hay unas que entre más la tratas mal más enamoradas quedan de vos. Pero en otras no. Como te digo, es diferente y es desde un principio donde vos ves cómo tenés que comportarte con ellos. Pero crees que funciona esta táctica. En algunas, por eso te digo, en algunas funciona. Tratarlas mal porque a veces yo tuve como dos o tres mujeres así de que yo les decía ya no, ya no quiero. Mira que vos me caes mal, me molestás, que no sé qué. Y te aseguro que esas mujeres en el momentito no, que no. Y me llamaban y me escribían que volvamos que yo voy a hacer lo que vos querrás, yo voy a hacer lo que vos me digas y entonces ahí entiendes. Y hay otras que vos le decías no, pues adiós, más rápido me decían adiós. ¿Con el señor que andabas te trataba bien o te trataba mal? No, no. ¿Cómo lo tratabas? A ver, Oscar Quintero, vos... Yo creo que no, la lógica te dice que a nadie le gusta que lo traten mal, a todo el mundo le gusta que lo traten bien. Pero ¿y por qué están ahí siempre? El asunto es y algo que he analizado por qué las mujeres quedan con el man que les trata mal y esto lo voy a decir en palabras de una mujer me lo dijo por qué y yo descubrí hace muchos años esto y yo quedé anuladado. Se quedan con el que las trata mal porque son... Así me lo ha dicho varias mujeres. ¿Por qué? ¿Son qué? Son... Ah. Son brutas. Así lo han dicho y ellas mismas lo admiten y muchas, si les preguntas te van a decir eso. Es porque no saben lo que buscan. Entonces, es como cuando andás a las 3 de la mañana buscando qué comer terminás en el lugar más hecho porra. Es la misma analogía, la misma situación. Vaya, vamos a ver. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién tiene el micrófono? Miguelito, vos en tu vasto camino de la vida creemos que esto es cierto o es mentira. No, yo creo que es mentira. El único lugar donde puedes tratar mal a una mujer, por así decirlo, es en la cama. Vaya. Un caballero. Un caballero. Brian. Aquí es el término de que la persona que demuestra más interés es el que más hace emporra. Si una mujer ve a un hombre que no le demuestra interés empieza ¡Ey! ¿Por qué no me para bola este? Y le pone más atención. Es cierto. Mientras él lo tiene aquí comiendo la mano, no, este es lo de ellos que venga ahorita a las 5 de la mañana y ahí lo tiene. Como la ex de Brian. No, yo no quiero hablar de eso. Ella me iba a buscar a la casa, al trabajo, a todos lados. Y este la cortaba, le decía, no, hasta el cuarto, le decía, no la deje entrar y ella se saltaba. Dígale que no estoy marcial, le decía. Sí. Y fíjate que eso me consta a mí, por eso te digo que hay mujeres que aunque no la trates mal, es cierto, y vos cómo vas a vivir en la vida de Brian. No, porque ella se saltaba del cerco del trabajo. mandaba regalos, cosas de comida o refrescos y todo y nosotros terminábamos comiéndolo. Y salías a recibirlo para aquí me mandó Brian. Aquí me mandó Brian. Y entonces, por eso te digo que hay ciertas mujeres que aunque vos les digas ya no, ya no quiero, no quiero saber nada de vos, ahí están. Pero ella fue con la que te ibas a quedar. Una vez. Sí, era ella por el 2012. Ajá. Sí. En los tiempos de Ultratumba. Suami, usted, ¿cómo le ha ido en esto? ¿Se la tira de bad boy o se la tira de romanticón? Pues mira, yo digo que tiene que ser 50 y 50. Porque como dijo Brian, cuando tú le prestas mucha atención a una mujer, te quiere controlar. Entonces es mejor que sea 50 y 50. Ya si hay orgullo entre los dos, es un problema. Yo creo que el punto clave en no demostrar que estás tan dado. O sea, porque vos por dentro podés estar entregado. O sea, vos por dentro podés estar que ya no aguantás de amor por ella, pero si lo vas a demostrar, te friegan. Si te mantienes. Pero algo que estaban hablando anteriormente, Marquito, o no sé quién de los que estaban detrás de cámara, de que cuando vos te enamoras por primera vez, vas a ser un vil tonto que te van a hacer como ella quiere. Un idiota, como ella que le dio. Así como sea, cuando ya superás eso, lográs superar esa etapa, te podés volver a enamorar, pero ahí es donde uno piensa, no me voy a... ¿Hay edad para enamorarse de algo importido? No, no hay edad. No hay edad. ¿Vos crees que a esta altura de tu vida, que sobrepasar los 40, podría llegar a una mujer que te ponga a temblar? A temblar. En el sentido del amor, o sea, de volverte loco por ella. Sí, fíjate que sí hay, siempre hay. Eso que dicen que solo se enamora una vez es mentira. No, yo sí creo que solo una vez. No. Eso es mentira. De repente vas a encontrar la horma de tus zapatos, muchachos, donde te vas a convencer, donde vos mismo de tantas cosas que han pasado, tantas cosas que has vivido, vos vas a ver, hey, no, esta mujer tiene lo que yo quiero, lo que yo busco, y cómo me trata, cómo se comporta conmigo. Entonces, eso, esa forma de esa mujer hacia vos, te va a enamorar. A ver, Marquitos, usted las trata con el látigo del desprecio, o es de los que les abre su regazo para que se acuesten en él. Ok, Carlos, yo toco parte de lo que dice Miguelito, o sea, hay dos formas de tratar a la mujer. Hay que tratarla bien en todos los aspectos, tratarla bien como toda persona, merece que la respeten, y en otra parte, pues ya cuando cae la noche, pues hay que tratarla mal, o sea, porque si no, o sea, el día no le hace nada, o sea, se va a recordar. Te doy de noche, come. Por dos cosas se puede recordar, o sea, porque la trató bien o por el caso la trató mal. Ahí la cipota desnuda caminándole por la casa y le esperaste que haga de noche. Esperate. Los vampiros. Esperate que en la seile, esperate que ahorita está anocheciendo temprano. Vamos a ver, Andy. ¿Vos considerás que es cierto esto, Andy? Tratar mal a una mujer la vuelve más loca por vos. Fíjate que tengo una anécdota así. Andaba de novio con una chava, cuando andaba de novio, bonito todo, yo la trataba como mejor podía. Y al final le digo, no, esto es que va a venir pintada porque ya no lo contaba, hay algunas cosas de ella. Y en ese momento fue que ella se volvió atenta, que ella se volvió acá, que ella volvió acá. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Hasta la fecha está ganando Instagram falso, te puedo enseñar mensaje para mandarme un mensaje. Ahí está. Y de repente, y Belinda te quiere escribir. Qué raro. Belinda. Qué raro. Pero es cierto, fíjate, la teoría que dice Andy es cierto. Vos andás detrás de una chava o vos estás tratando de ser lindo como una mujer y ella no lo valora. Entonces cuando vos decís, ah, sabes qué, entonces ya me das igual. Ahí empieza ella con el... Pero fíjate que ahí no es tanto porque ahora la tratas mal. Es que ahora ellas se dan cuenta de que lo que le gustaba de vos era que a vos te gustaba. O sea, esto es complicado. Que la trataba bonita. No, no, no. No tanto como la tratabas. O sea, le gustaba que le gustabas. Ajá. Eso es lo que a ella le gusta. Y cuando ves que ya no le gustabas, ahí a ella le gustabas. O sea, ahí no es tanto de porque cómo la tratas ahora. Atracción. No, es bien complicado explicar esto. Es porque le gustaba que le gustabas. Bueno, nos vamos a ir a pausa comercial mientras Helmi y Oscar Quintero se ponen de acuerdo cómo es este término para que lo vayan entendiendo un poquito mejor, Helmi. Nos vamos a pausa, no nos cambie. ya regresamos. Estamos llegando a la parte final del programa pero queremos mencionarle hoy pues nosotros en todo lo que será este mes vamos a rendir tributo a las mujeres que día con día luchan contra el cáncer de mamá y por eso hoy nosotros lucimos estos chonguitos rosados pues en forma de apoyo hacia estas mujeres que están luchando contra el cáncer de mamá. Les mandamos un fuerte aplauso a ellas que están en esta lucha diaria. Mucha fuerza. Continuamos hablando del programa, muchachos. Ahora vamos a pasar. Hemos hablado de que si te casas por amor por el bienestar de los tres que si sos romántico cuánto has gastado pero debe un hombre Helmi por ti y lo mencionabas vos en el segundo bloque creo de un consejo que te dio tu papá que el dolor se te iba a quitar a los dos meses debe un hombre llorar por una mujer debe un hombre dejar que su corazón se parta porque una mujer le ha hecho un extraño un feo lo ha despreciado has llorado por una mujer no lo voy a negar cuando la mamá de mi hijo yo sufrí porque aprendí como te digo hay momentos de la vida que ahí fue que te hincaste dicen que no lo negues no hombre ya me voy a apellido Ramírez para que te vas cagadito habrá forma de conseguir ese programa no fíjate que yo lo quise conseguir apellido Ramírez Sergio cuidadito pero le vuelvo y repito ya no lloren por una mujer más que solo por su madre por ella nada más por ella lloren como sea lloren de ahí por las otras por las otras mujeres no lloren que le valga un pepino no pero es que se está diciendo ahorita porque ya te curaste al momento del dolor experiencia por eso para los jóvenes que no se han enamorado les toque ya tienen experiencia de este espejo por eso he aprendido de la vida y les digo por eso por esta razón lo digo abiertamente y fácilmente por lo que he vivido no lloren por una mujer Oscar Quintero ha llorado por una mujer debe un hombre llorar por una mujer que la mamá malo suena cuando me castigaba mira el asunto es el siguiente yo no he llorado por una mujer pero si algo te duele lloras si algo no está bien y no te sentís bien lo demostras y es importante demostrarlo porque lo que pasa cuando vos no desahogas esto no lo hablas o no buscas una forma de desintoxicarse de todas estas emociones te convertís en un viejito amargado como Helmy bueno te está señalando a vos yo lo aclaro amargado no es que mira ocurre algo es que no te has enamorado no es que mira lo que pasa es que te endureces te volves más duro no 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 confundas no pero aleja de Helmy y volver más duro es lo que quieres porque ya no 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 ahí es donde te voy a corregir ajá dureza no es lo mismo que fortaleza yo me he fortalecido que es diferente duros son los que ustedes que no pueden ni patear balones o están duros no eres un portero no eres un portero pues no eres duro no eres duro no soy fuerte soy fuerte soy fuerte ajá ¿y cómo sabes? te estamos preguntando te estamos preguntando pero es que están hablando de la vida no de eso fuerte yo soy fuerte no duro vaya ¿quién tiene micrófono? ¿quién tiene micrófono? Andy ¿has llorado vos Andy por una mujer a tus cortos 20 años? ya está sí sí creo que todo todo el que se ha enamorado lo ha hecho ¿ha llorado? pero llorado de verdad o sea sí sí de meterme a mi cuarto y salir con los ojos hinchados no ¿cómo chingados? ¿sale así? ¿y eras de los que estabas triste y ponías una canción para estar más triste todavía? ya dije soy de los que ¿cuánto te duró eso? ese dolorcito una semana ay ahora es que una semana no es lo que pasa es que algo que sí leí por ahí supuestamente psicológicamente va a depender de cuánto tiempo fue esa relación la mitad de ese tiempo es el tiempo que te toma para estar listo para otra quiera Dios Dios no es libre Dios me es libre ¿cuánto fue Carlito? no hombre ¿7 años? 7 años ¿cuánto llevas? ¿ya curaste? no te curaste no te he curado estoy en días de desarrollo como yo a ver Miguelito has llorado vos Miguel un hombre que pues es rudo que fuerte es que la vida lo ha hecho duro yo digo que bueno sí lo hice y yo digo que todos lo hacemos todos porque creo que es una etapa de tu vida eso siempre te va a pasar sí yo creo que igual los que tienen hijos tienen que preparar a los hijos antes de que veamos en algún momento en algún momento vas a llorar vos lloraste Carlos ¿seguís llorando todavía? no no ya no ya no pero sí pero los ojos están ahí así algo lloró ya no a ver Marquito usted yo creo que Marquito usted ha contado que ha tenido muchas mujeres pero siempre se refiere a las mismas cuando habla de su esposa entonces usted nunca ha llorado por una mujer o ya ha llorado Marco esa es parte de la vida como dice Miguel o sea es parte de la naturaleza es una etapa de que se enamora y obviamente yo creo que cuando va a pedir rebaja es un dolor que siempre le va a coccionar llanto ¿qué tanto lloraste? ¿cuánto lloraste? mira de blanco como quedó de lo desidratado que quedó de tanto llorar no eso es un tiempo como decimos Quintero de que depende de cuánto tiempo has estado con esa persona compartiendo así va a ser el tiempo que vas a tener que detenerte para poder salir de ese a ver Brian Caballero un hombre pues que espero yo no removamos sentimientos en este momento creo que ya no después de ruptura lloraste vos en ese momento cuando todo se derrumbó como dijo aquella canción fíjate que para superar una relación tenés que pagar una buena chillada y al día siguiente decir no 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 me va a volver a pasar y tengo que salir adelante porque ahí es donde te desahogás cuando vos lloras cuando te macanean te desahogás y quien dice que no ha llorado y se hace el fuerte solo le pones una caguama o le pones una canción triste se pone a llorar bueno Denis Denis le pones una caguama y olvidate lo que ocurre es un desastre ni vayan a tentar a Denis nuestro compañero ustedes poniéndole las cosas a ver Swami le ha tocado a usted un bizcocho un hombre que se lo pelea a la mujer en el barrio un hombre que cuando 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 pasa los perros en vez de ladrar y decir wow wow ha llorado usted por una mujer Swami pues como dicen los compañeros es parte de la vida y quien no lo ha hecho pues está mintiendo pero pero son cosas que uno sabe que eso tiene que pasar y como dijiste a los hijos le tiene que enseñar eso porque si no vaya pues ahí está en resumida cuentas todos hemos llorado menos Oscar Quintero al parecer aún porque yo no quiero que alguna vez lo que posiblemente le va a llorar a usted son otras cosas ahorita porque vamos a ir a conocer el bizcocho de la semana así que prepárese a disfrutar de la chica que tenemos hoy en el bizcocho de la semana hola amigos mi nombre es Tatiana Bermúdez y soy parte de Top Latin Angels y les dejo este videoclip para que lo disfruten y Gracias por ver el video. 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 Gracias. O sea, ¿vos sabés que en Instagram cuando te sale a buscar, te salen sugerencias de lo que te busca? Ah, sí. Solo cuerones te salen ahora. Gracias a este programa. Bueno, Helmi Portillo, para ir cerrando, contame, ¿cuáles serían tus conclusiones, Helmi, para el programa de hoy? Conclusiones. Cuando te toque que ser detallista, sélo nada más, pero no te enamores. Oscar. Enamórese, pero no, no se embobe. Es decir, sea consciente, piense lo que hace y sobre todo, sepa demostrar las cosas de manera coherente, porque es la parte más importante. La conclusión detrás de cámaras, Miguelito. Sí, se va a enamorar que tenga equilibrio, que no sea alguien meloso ni se pase, pues sea un hombre que sea detallista, pero no tampoco meloso. Ahí está. Tiene que mantener el equilibrio. Nosotros, pues, llegamos al final del programa. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Los esperamos el próximo sábado. Recuerde, 8 de la noche, a través de EDN TV. Su cita es con nosotros. Dios les bendiga. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!